No, se me va a salir un pedo Estás con hambre amor Porque te están sonando tus trepitas Si, es más hambre ¿Qué te parece si voy afuera y llamo por una pizza? Tontito, mi mamá va a preparar la cena hoy Cierto, la cena de tu mamá Pero si quieres te preparo un un sándwichito Si, anda la cocina y por favor Un sándwichito Ya regreso, ponme pausa ¿Qué hace una furgoneta parada al frente? Qué raro ¡Rarísimo! Pero porfa, los sándwichitos Ya, ya Hola ¿Quién eres? Soy el hermano de tu novio ¿De dónde saliste? Es la vagina de mi mamis ¿Quieres jugar? ¿Cómo se juega? Verás, para jugar tienes que apuntar a la pantalla y entonces tienes que hacer esto No, no quiero ¿Por qué no? ¡Eh! Nada de Nintendo esta noche Ok Gracias, señor ¿Y qué más, chichico? No me diga chichico, por favor Está bien, chichico Tú que puedes Venga, dale una mano acá Es que juega el vallenita Ayúdame a cargar este televisor para el piso de arriba ¡Agárrate ahí! ¡Apura, muchacho! ¡Chichico! ¿Señora? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Ruperto, qué mal anfitrión ¿Le quieres hacer levantar la televisión al guagua? Lo que pasa es que mismo juega el vallenita Y aquí el chichico es hincha del equipo ¿Verdad, muchacho? Sí, por supuesto Vamos, un choque de panza A la primera A dos ¿Ruperto? ¿Qué te pasa, mijo? ¿Estás pálido? Es cansancio Déjeme voy al baño Me lavo la cara Y va a ver que en un ratito No, no, no Yo sé exactamente lo que necesitas Hoy en mi clase de yoga Me enseñaron un ejercicio relajante Que es perfecto para ti en este momento No se moleste No, no me molesto Verás Te acuerdas Y dejas salir Todo lo malo Ahora Imagina que estás en un monte Y la brisa golpeando tu rostro Y el aire entrando y saliendo de tu cuerpo Ahora Baja ¡No creo que sea unida! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Pase compadre, pase! Perdón por entrar así nomás Me pondré abierta la puerta Estos sofás suenan así El cuero suena cada rato No vayan a pensar que es mi compadre, ¿ah? Pero estos sofás disimulan los pelos que sean Sin que nadie juzgue Pero mi compadre no Este hombre Tiene el mejor autocontrol de todo el mundo Pasó cinco días en una mina Sin comer Y ayudó a sus compañeros Y él con su olfato Los guió a la salida Su nariz Es utilizada para detectar fugas de gas en las minas Compadre ¿Quién es la mejor nariz del mundo? Puedo oler tu sudor desde aquí ¡Tuvimos twister! ¡No, por Dios! A mí me gustan esos juegos donde te contorsionas así Y le pones el trasero a tu conchincante en la cara Dale, yo me apunto ¡Yo paso! ¿Por qué? No tengas vergüenza Además, si no juegas es como perder Y tendrías que ser la penitencia del ocho Desde atrás en la pared ¿Y cómo es eso? Así A ver, ¿cómo? Casi Ya nada, nada de ochos, ni de juegos, ni de nada Es que la cena ya está lista Nada puede ir peor Además, ¿cómo saben? Hoy es noche mexicana ¡Ay, ay, 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 ay! Huele a laurel, chile y mucho frijol A tu nariz no se le escapa una Esperen, esperen Yo tengo una sorpresa en la entrada ¡Mijas! Venga, venga, rapidito Rapidito, por aquí, por aquí Vengan, vengan Vengan, vengan Aquí nomás Muchachos, pónganse ahí Eso es Perdón, amor, me olvidé el queso Rufeta, ¿cuál es la sorpresa? Hace frío Ya viene, ya viene Miren para allá A la una A las dos Y a las tres ¿Qué fue eso? Tal vez nos quiso decir Alan Nah, eres un artista conceptual Qué buen Baby, hijo de puta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!